de la Universidad Centroamericana Bienvenidos a los dos, gracias por acompañarnos En este sentido, este tema en los últimos años ha cobrado bastante auge sobre todo por los efectos o las secuelas que deja en quien sufre violencia puede ser de cualquier forma a través de las plataformas sociales En este caso Nery, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a violencia en las plataformas digitales? Este término antes no era muy conocido Sí, bueno, la Organización Mundial de la Salud ha denominado que la violencia es cualquier intento de daño físico, psicológico a cualquier persona, grupo de personas ya sea por raza o cualquier tipo de raza, sexo, etc. A partir de eso, las redes sociales o las plataformas digitales no son ajenas a la violencia y aquí podemos hablar, por ejemplo, ya lo mencionabas vos, el 80% de las personas de Nicaragua tienen acceso a esta plataforma, principalmente Facebook y Twitter Otro dato que me gustaría agregar es que en Nicaragua alrededor del 42.5% tiene acceso a Internet según las Naciones Unidas a través de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones Estos datos que nos están diciendo que estamos asistiendo a una revolución digital todavía que no terminamos de entender y ni siquiera sabemos que existe o cómo funciona Esto pone en peligro, un escenario de peligro a todas las personas que estamos asistiendo a estas plataformas porque si no tenemos conciencia de la importancia o el uso o el buen uso de estas plataformas podemos ser víctimas o en el peor de los casos victimarios de grupos o de personas que pudiesen ser afectadas según el concepto de violencia ¿Qué tipo de violencia es la más común en estas plataformas digitales? Recientemente, como comentábamos al inicio, ustedes tuvieron la oportunidad y la experiencia de investigar un poco acerca de eso Coméntanos, ¿cuál es la violencia más común que se presenta acá en Nicaragua en estas plataformas que son más usadas? Sí, en nuestro estudio investigativo los resultados arrojaron de que el sexting El envío de fotografías o videos con contenidos de desnudos por mensajes de texto en las redes sociales es el de mayor impacto El envío de nudes, entonces la divulgación de esta fotografía en las redes sociales acá en Nicaragua que se practica mayormente por los jóvenes es el de mayor impacto acá en nuestro país ¿Por qué la gente sigue cayendo en esta trampa de, por ejemplo, lo que revelaba tu estudio que una de las formas de violencia más frecuente es el sexting ¿Por qué la gente sigue cayendo, o los jóvenes, sobre todo en esta trampa de tomarse una foto con su cuerpo desnudo y enviarla sin saber las consecuencias que esto va a tener? Bueno, una de las consecuencias principales es que desconocen que es un delito la divulgación de esta fotografía en las redes sociales y también que desconocen las medidas de seguridad que deben de tomar al tomarse esta fotografía porque es un comportamiento actual en los jóvenes que va a ser muy difícil de erradicar pero sí existen medidas de precaución para que ellos, pues, si lo van a seguir realizando las cumplan, como proteger su rostro, proteger rasgos que identifiquen fácilmente su identidad y también utilizar plataformas digitales de mayor seguridad que indiquen si enviaron la fotografía y hacen las capturas de pantalla ya saben qué persona está haciendo esta acción y a quién la están enviando entonces inmediatamente uno se da cuenta quién divulgó su fotografía ¿Quiénes son generalmente los que ejercen este tipo de violencia y por qué lo hacen? ¿Qué los motiva a hacer esto? Realmente responder a esa pregunta es bastante complicada porque habría que hacer un estudio serio a fondo sin embargo creo que es parte de la extensión de la realidad que existimos muchas personas creen que el hecho de estar en las redes sociales se vuelve no real o ficticio entre comillas sin embargo sabemos que tiene consecuencias graves en las personas y en su entorno por ejemplo el hecho de que una chavala o chavalo envíe una fotografía comprometedora y después que esta fotografía salga a luz a través de las redes sociales o a través de alguna plataforma social seguramente va a tener muchas consecuencias no solo para él sino también para su familia y su entorno sería súper interesante saber conocer a mayor profundidad sobre qué motiva quizás pueda ser la adrenalina, ahorita estamos especulando pueda ser la adrenalina, pueda ser la falta de noción de lo que implica mandar no solo una fotografía sino también contenido de acoso, puede ser sí, acoso, abuso escolar en la escuela por ejemplo cuando le mandas a un niño o a una niña que está gordo, que está feo eso también tiene consecuencias bastante negativas sobre todo en niñas, niños y adolescentes y otro tipo de violencia sobre todo también en este contexto en el que vivimos que puede afectar no solo las sensibilidades de un grupo sino de otro creo que hace falta, seguramente lo vamos a hablar más adelante esa cultura de promover la armonía y lo que se promueve en las casas que son los valores sin el ánimo de especular entonces, por ejemplo en el caso del sexting podríamos decir o especular, atrevernos así especular que este tipo de práctica en contra de una persona al utilizar su imagen de desnudo podría ser utilizada por ejemplo para generar dinero porque hay gente que actualmente paga por ese tipo de imágenes podría ser, ahí entramos a otro término que es el grooming que es un adulto que utiliza la violencia, la extorsión a través de las redes para obtener réditos, ya sea sexuales principalmente o de otro tipo en este caso puede ser que haya alguna red de explotación sexual comercial y que puede ser que a través de estas redes busque algún tipo de fotografía primero suplante una identidad de un chaval o que sea un adulto de 50, 60 años 30, 40 años que suplanta la identidad de un adolescente busca ganarse la confianza de otro adolescente consigue sus imágenes, sus fotos, etc. y después busca cómo extorsionarla pues si es, ya sea con dinero, con favores sexuales, etc. entonces creo que existen muchas aristas en el campo digital que pueden tomarse sin embargo, insisto en el tema de la extensión, la realidad creo que es importante considerar un poco el contexto del desarrollo de la persona de los valores que se le han inculcado y cómo esto podría impactar positiva o negativamente en su futuro, no solo no virtual, sino también virtual ¿Quiénes son los grupos más vulnerables a ser víctimas de este tipo de violencia? se habla mucho de los jóvenes, pero los demás, los que somos adultos, ¿estamos exentos? Sí, la mayoría de los casos que se han dado acá en el país son jóvenes no podemos ignorar que también personas adultas también realizan esta acción de enviar fotografías pero en su mayoría, en nuestra investigación los resultados arrojaron que son jóvenes, adolescentes que envían este tipo de contenidos a sus parejas por presión hicimos encuestas hicimos encuestas y en esas encuestas los resultados arrojaron de que la mayoría de los adolescentes y jóvenes que envían fotografías lo hacen por presión de su pareja por gusto, placer, como mencionábamos anteriormente y también por porque encajar en los grupos sociales porque es una moda, porque si él la envió yo también lo puedo enviar entonces en su mayoría son jóvenes Ahora, también las plataformas digitales están siendo utilizadas actualmente para ejercer violencia contra ciertos grupos específicos para discriminación, para discriminar ya sea por su etnia por su perfil religioso ¿las plataformas también se están convirtiendo entonces en espacios de discriminación hacia estos grupos? Sí, insisto con el tema de la extensión de la realidad eso sucede también en espacios físicos en lugares específicos que no necesariamente tienen acceso a la web o que no están en la web se trasciende a la web y ese es un reflejo es como un espejo las redes sociales o las plataformas sociales son un espejo de la realidad a la que asistimos y ahí está muy clara una ventaja si pudiese destacar una ventaja del fenómeno que está ocurriendo en términos de violencia es que todo puede ser medible y cuando todo puede ser medible podemos medir comportamiento podemos medir actitudes podemos medir los valores y esto puede ayudar a fortalecer una estrategia ya sea de comunicación o una campaña que trate de evitar que esto siga sucediendo y poder inyectar por decirlo de alguna forma el tema de los valores efectivamente el tema de la violencia es algo que vivimos a diario y Nicaragua no es la excepción eso ocurre en cualquier parte del país en cualquier parte del mundo perdón y que debemos de tomar cartas al asunto como en efecto creo que Nicaragua lo estamos haciendo de alguna forma hace algunos años ha habido algunas iniciativas para tratar de promover el tema del fin el fin a la violencia pero todavía hace falta mayor esfuerzo Bueno, la conversación está bastante interesante pero déjenme hacer o mandar a una pausa comercial pero antes al volver tendremos conversaremos mucho más por supuesto de este tema pero ¿sabía usted lo que es propalación? ¿ha escuchado alguna vez hablar o mencionar este término? pues déjenme contarles que esta palabra o este término tiene mucho que ver con el tema que estamos discutiendo en esta noche más detalles al volver que no 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 no